Epa Colombia casi se va a los golpes con la Jesu. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gilly Gómez y bienvenidos a Feedback. Sabemos que Epa Colombia, la Jesu y Andrea Valdiri formaron una gran amistad, hasta el punto de verlas viajando en varias oportunidades. Sin embargo, luego del matrimonio de Andrea, no las volvimos a ver juntas. Entre Epa y Andrea hubo un problema porque Danaiti había llevado a su novia al matrimonio, pero ¿y la Epa y la Jesu? A través de las historias de Epa, la empresaria reveló que efectivamente peleó con su amiga y que fue tanto el drama que literalmente casi se van a los golpes porque ella no era una persona seria. A pesar de no revelar muchos detalles, varios quedaron impactados con las declaraciones de la empresaria, añadiendo que no sabía qué le pasaba a la Jesu porque estaba muy flaca y prácticamente destruida, lo que generó indignación por parte de algunos que no aceptan por qué se mete con el físico de su amiga. Ante esto, la Jesu no se ha pronunciado, pero por lo que se ve, solucionaron sus problemas y ya son nuevamente amigas. Recuerda, si quieres conocer todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente feedback. ¡Chao, chao! ¡Espera! ¡Aún no te vayas! Suscríbete ahora mismo en este botón y podrás encontrar las últimas noticias de los famosos y el entretenimiento, como esta o esta. ¡Suscríbete ahora!